Mientras tanto, el personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Lázaro Cárdenas inició con los trabajos de balizamiento en las avenidas Melchor Campo y Rector Hidalgo, donde se invierten 232 mil pesos, recursos del ramo 33, fondo 42020, gestionados por la alcaldesa Itze Camacho. Indicaron que una vez concluidos los trabajos de estas vialidades, se dará atención en las avenidas Lázaro Cárdenas, Morelos y Belisario Domínguez. El secretario de Obras Públicas Municipales, Juan Luis Nila Garibo, dijo que aunado a estos trabajos se da continuidad al programa de bacheo continuo, a través del cual se atendió el circuito universidad. Finalmente, el funcionario agregó que para esta semana se pretende atender la avenida Río Balsas y las 5 de febrero, las cuales presentan deterioro en varios puntos de la cinta asfáltica. El funcionario agregó que para esta semana se convirtió en la cinta asfáltica.